Música ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video Es un aviso que les dije que hace unas dos semanas iba a hacer el torneo de Fortnite Que iba yo a participar, bueno han cambiado de horario Y será el domingo 31 de marzo Así que voy a dejar acá abajo en el link de la descripción El canal donde harán el directo para que me apoyen Aparece, cambiaron de rondas así que voy a mostrar la... Así que nada más bailes, solo es un aviso Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!